Y a bailar y a gozar con la nueva generación, los rocas Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me entusiasmaba con ese ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la movilidad, se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me entusiasmaba con ese ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la movilidad, se sienten buenos cuando la bailan En la costa se goza mucho con charanca Venezuela también la mueve con pachanga En Colombia se goza mucho con charanca Venezuela también la mueve con pachanga Pero mira, mira, mira que esta vieja ahora se casa por un huevo de mirano Y parece que no me arrepente, se amanece en la rueda del matango Y aquí ya que la muerte de la vieja de chereñanto Charanca, 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 charanca Charanca es una buena Y nuevamente llega el hombre del acordeón Ese es San Marcos Guerrero Con su sabor ¡Echale a Armandín! ¡Ese acordeón! 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 Y se prendió el pecho ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Odimiento! ¡Señor! Y llega el hombre del saxofón Y su sabor Y que suele cesar ¡Que suele cesar! ¡Epa! Y más abuso que el pescado ¡Arenada de guerrero! ¡Vuélelo! 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 ¡Oye, Lobo! ¡A ver a qué hora! ¡On procedures sistemas, mentrosa! ¡Já, mamá! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está